¿Cómo crear una cuenta de Cash App? Hoy aprenderemos paso a paso cómo crear una cuenta en Cash App, la plataforma líder para enviar y recibir dinero de forma rápida y segura en Estados Unidos, y además, tiene otras funciones como la opción de pagar impuestos o hacer inversiones en Bitcoin o acciones de bolsa. Comencemos. Paso 1. Descargar la aplicación móvil. Esto se puede realizar tanto en un dispositivo Android como en un dispositivo iOS, ya que se encuentra disponible en cualquiera de las dos tiendas, toca el botón que dice Instalar. Paso 2. Abrir la aplicación. Luego de haber presionado en Instalar, simplemente tenemos que esperar unos segundos. Solo tenemos que tocar el botón que dice Open o Abrir, ya que de esta forma comenzaremos a ejecutarla. Paso 3. Completar el correo electrónico o número de teléfono. El objetivo de este dato es que la aplicación pueda verificar nuestra identidad, y por eso nos enviará un código, ya sea por mensaje de texto en caso de que hayamos colocado el número, o por correo en caso de que hayamos introducido el mail. Una vez que tengamos completo el dato pertinente, tenemos que tocar el botón que dice Next, ubicado abajo del todo. Paso 4. Completar el código de verificación. La app nos enviará automáticamente un código de verificación al medio de contacto que hayamos dejado, por eso en la siguiente pantalla dentro de la aplicación simplemente debemos completar ese código, y después presionar el botón que dice Next otra vez. En esta instancia está la posibilidad de completar un código de referencia que nos haya pasado a alguien que ya esté utilizando la app, y si lo colocamos en la siguiente pantalla que aparece podemos obtener 5 dólares de regalo sin realizar ninguna acción más, en caso de que no tengamos ese código, simplemente debemos tocar el botón Skip para seguir. Paso 5. Adherir tarjeta de débito, opcional. En la próxima vista tenemos la opción de ya vincular una tarjeta de débito a la cuenta, y tenemos la ventaja de poder manejar el dinero de esta cuenta directamente desde Cash App. Si lo hacemos, hay que aclarar que no es un paso obligatorio dentro de esta primera instancia, por lo que si queremos configurarlo podemos directamente completar el número de tarjeta, tocar Next e introducir el código, si queremos dejarlo para más adelante, simplemente tocamos el botón Skip. Paso 6. Completar el nombre completo. La siguiente vista nos presenta un campo obligatorio, que es el del nombre y apellido completos, es importante que lo escribamos de la misma forma en la que aparece en nuestro documento de identidad, ya que luego la app hace una verificación completa de estos datos, cuando tengamos completo el nombre debemos tocar el botón que dice Next. Paso 7. Completar el código de área. El próximo dato que tenemos que completar es el del código postal de la localidad en la que residimos, cabe aclarar que no se refiere al prefijo telefónico, sino estrictamente al código postal, este código lo puedes averiguar en Google, cuando lo tengamos completo, nuevamente presionamos en el botón Next para seguir. Paso 8. Crear el cash tag. Lo que sigue es generar nuestro cash tag, es decir, una especie de nombre de usuario que va a servir como identificación para poder recibir dinero de forma rápida, es que si las personas que quieren transferirnos cierto monto tienen nuestro número agendado, nos pueden encontrar rápidamente, pero aquellas que no nos tengan agendados pueden identificarnos solamente por el cash tag. Viene a cumplir la misma función que el alias o CBU en otro tipo de aplicaciones, puede ser abarcado por cualquier término e incluir letras, números o signos. Luego otra vez tenemos que tocar el botón Next para continuar. Paso 9. Invitar amigos. Opcional. Como mencionamos previamente, la app nos puede regalar 5 dólares si colocamos un número de referencia, pero también nosotros mismos podemos invitar amigos y obtener la misma recompensa. Por eso la próxima pantalla nos incita a invitar amigos y pasarles cierto código, aunque no es obligatorio, y también podemos tocar el botón Skip. En cualquiera de los dos casos, la cuenta ya estará creada y recibiremos el siguiente mensaje de bienvenida que nos habilita a empezar a operar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!